Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Ya que estamos ahí, sintonizados, su investigación, por favor. Ay, la investigación, ya que estamos sintonizados. La ventaja de estar sintonizado de una vez es que, como no marcaron, no habla, sí, sí. ¡Y ojo hoy! ¡Y ojo hoy! Vamos a marcarle. Pagar las manitos por agua y jabón. Ay, la invocó, Maxito. Ay, qué linda muchisita. David, me cuentan mejor que estamos conversando. Yo lo voy escribiendo aquí en mi Bade Mecum Digital para que salga un estudio que haga las delicias de la mañana. Hoy, Maxito, hemos hablado del Vibra Concierto de Manuel Medrano, que lo tendremos a las 9 y 30, y el Vibra Concierto a las 10 en la fanpage de Vibra. También, Maxito, no, esa foto de Jason Jiménez. David, ah, ya la vio, ya vio a Jason Jiménez sin camisa en su adera pijamuda preguntando si tiene calzoncillos. ¿En qué caemos, Dios mío? ¿En qué caemos, Toño? ¿Por qué pregunta eso, amigo Jason? No lo vuelvo a invitar a comer salchipapa. De eso, Toño, hable con su amigo Jason Jiménez para que nos siga mostrando su tipi. ¿Por qué sabe por qué somos parceros? ¿Qué más? Porque a mí me gustan las mujeres. No sé qué cantará Toño, pero David me puede seguir diciendo... Estamos hablando de cosas asquerosas, Maxito. Cosas asquerosas. Para medir su nivel de asquerosidad. Aquí no, aquí salió el estudio ya con la primera vez que puse asqueroso salió porque hace rato no hablamos de cosas asquerosas y los datos se acumulan y así se van acumulando. El título para hoy es... Definitivamente eres asqueroso, sí. Todos somos asquerosos. Y eso para qué. Con una sola que cumplan son asquerosos, así que prepárense. Hay una extra para iniciar. Extra, extra. Bueno, bueno dos, está bien. Definitivamente eres asqueroso, sí. Estornudas al aire y no en el codo. No, eres asqueroso. Eres asqueroso. Sí, sí, asqueroso. Además tienes un impulso para estornudar en el aire. Y dice, pero... Eso. Las niñas estornudan mejor que los hombres. Es indudable porque ellas, a veces uno ni cuenta. Ni cuenta. Pero hacen más spray, ¿no? Como... No, no, no. Claro, porque uno entre más contiene más spray sale. Y como uno contiene... Sí, sí, pero... No, pero es chiquito. Es como... Es sexy. Ya quisiera yo estornudar así. Eso sí. Vamos a hablar de las mujeres. Pero no necesito a las mujeres. Marcito está estornudando en inglés. Estornudas sexys. ¿Qué? ¿Sexy o no estornudas? Estornudas natas. No, pues ahorita no tengo. Yo he estornudado duro. Sí, sí. Normal. Normal, normal. Así como... Pero es más asqueroso si la gente no va a hacer ruido, sino... Como spray gigante. Eso, guay, hey, está bien. Guay, hey, mi mamá. Guay, hey. Está bien. Lo que está mal es como... Eso no. Eso no. Llego hasta acá, hasta Bogotá. Llego hasta... Llego hasta... Lluvioso. Que se queda contenida como la lluvia de babita. Ese no. Es asqueroso. Si usted estornuda así, por favor, ponga su nariz y su trompa entre el codo y estornude ahí, caballero. Caballera. Definitivamente eres asqueroso, sí. Sí. Top número 10. Estás haciendo pipí en un poste urbano. Uy, no. Urbano. Sí, horrible. Qué asco. Uy, sí. Qué asco, sí. Qué asco, de verdad. Y no les da pena de la gente que pasa alrededor. No, no. Es como un perreíble. Esos sitios que vuelen a puro mío. Uy, no. Guafes. En un poste. Si están en un bosque. En un muro. Urbano. En una esquina. Exacto. Si están en un bosque. No, señor. No sé, por allá de mitad de la, pues, se alejan un poco y hacen pipí. Nunca les ha tocado hacer chichis. A mí una vez me tocó solo una vez en carretera. Solo una vez. Pero estaba allá, no podía más. Uy, una vez. Qué belleza. Una vez, sí, y estaba con unos amigos en Bogotá. Ahí va, la, la. Y yo no conocía la gente que iba en el carro. Y una niña dijo, voy a hacer pipí. Y yo creí que iban a parar en un restaurante. Y a ti no, pararon en la vía, abrieron la puerta de yo de su pipí ahí. Y yo por lo mirar. No, no. ¿Qué está pasando? ¿Para dónde miro? ¿Para dónde miro? ¿Para dónde miro? Jesús, cada mañana tu corazón no late. ¿Qué? Vibra. No, no. Para ti es Vibra en las Mañanas. El show de la radio para entender lo que a todos nos pasa. A las siete de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, seguimos con el Instituto Milford, que hoy está con su investigación. ¿De qué más hicimos? ¿Recuerdan el título del estudio que iniciamos hace, hace, hace momenticos? ¿Osos? ¿Asqueroso? ¿Osos? Sí. ¿Cómo no cazar los osos? No, 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 Toño, era... Definitivamente eres asqueroso, sí. Sí. Señor de los números, ¿para cuál vamos, por favor? Top número nueve. Gracias, señor de los números. Definitivamente eres asqueroso, sí. Vas con la seda dental por la calle. Eso... Uy, no. Eso es demasiado. Uy, no más. Maxito dijo que si clasifican a dos, son asquerosos. Pero este, apúntenlo como un y punto. Uno solo. Como cinco. Vale en la casa, ¿cierto? Sí. En la casa familiar, caminar y... No, pero aún así, yo digo que uno debe respetar a la familia e irse para el baño a usar la seda dental. Sobre todo porque se la quitan con firmeza y uno sabe que están volando pedazos de posta o de... Claro, pueden ser picándole pedazos. Carne desmechada. Casito, sí. Y más desagradable, es que la seda dental y sale el pedacito de carne y le pasa la lengua para comerse el pedacito de carne. Ya, ya. No, y conviven con ella y hablan y todo, se la dejan enredada entre la... Ustedes, ¿quién se la pasan? Ya casi, ya casi. ¿Se han visto eso? Sí, eso iba a decir. Claro, hay gente que hace eso. La vida conmigo. ¿Se han visto eso? Como el palillo. Y si alguien hace eso, yo no me volteo a mirar a ver qué está haciendo. Claro, qué asco. Como el palillo. Dice posta o carne desmechada. Pero uno sabe, no, eso es la comida con más probabilidades que se quede enredada entre los dientes. Ya. Es carne desmechada. Max. Definitivamente eres asqueroso, sí. Max. Top número ocho. Eructa es el chorizo del desayuno y a continuación le dice, es un secreto al compañero del cubículo de helado. Ay. No. Qué asco. Pero pasa, no. Uno a veces está conversando con alguien y, ¿por qué me huele a chorizo? ¿Quién eructó? Y es la que me está hablando ahí. Max. Después de la gaseosa fondo blanco. Uy, sí, sí, como, qué huele, pero es que el chorizo sí es más. Y ese, el eructo de chorizo, como no suena, es tramposo. Si alguien eructa, uno sabe que se le acerca, como. Y uno, ay, no me le acercó a Juan Carlos, porque eructó. Pero el de chorizo es. Ay, qué lindo. Qué asco, ya, 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 horrible. Me da mucho asco. Ay, Dios mío. Prepárense, los que están desayunando, porque. Gracias. Definitivamente eres asqueroso, sí. 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 Top número siete. Dices piropos sexuales y de doble sentido a mujeres que no conoces en la calle. Eres asqueroso. Muy asqueroso. Eres asqueroso. Pero es un piropo vulgar, pero si no es vulgar. No, pero. Probabilidades de que no tenga contenido sexual. Hay una línea delgada entre el piropo. No, a mí me pareció tierno, señores, contendía que estaba buscando una dirección y un señor que estaba ahí, un señor estaba ahí en una obra y me dijo, me estás buscando, acá estoy. Ay, me pareció tan tierno. Ay, qué señor tan tierno. Se casaron. Qué hermoso. Justo necesitaba revocar un muro en la casa. Sí, sí. Es el mismo que le lleva flores a todos los de la empresa. Y yo le dije, yo le dije, no, casi, pero no. Ay, qué tierno. Ay, no. Fue el día más feliz del señorcito. Ay, pero sí, tiene contenido sexual y estás ahí, ay, mamá, sí, quien fuera baldosa para ver la cosa. No mal, es usted un asqueroso. Definitivamente eres asqueroso, sí. Sí. Top número seis. Te tiras peditos y los anuncias como ch... Como... Agárreme el dedito y dirá... Eh, no. Ay, no, 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 no. Se ve, Max, hace eso. Sí, yo no conocía el vuelo hasta ahora que Max... Yo no. Agárreme el dedito. Nunca, yo soy... Oye, yo soy tremendo gentleman. Pero en cambio Toño sí pide que le jaren el dedo. Ay, no. Toño sí tiene cara de... No, cuando era adolescente lo hacía. ¿Sí? ¿En serio? No, de verdad, no. No, no, no. Y hay gente que los anuncian reuniones de amigos. Ay, no. Sí, sí. ¿Oyeron eso? ¿Qué? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El momento de marcarle a las nueve y dieciséis al Instituto Milford para que termine su investigación. Cosita deliciosa, Toñito. Chiquitica. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? Quisiera estar aislado contigo. Uy, se las echó todas. Qué rico. ¿Max? ¿Max? ¡Max! ¡Max! ¿Tú, Max? A Max contesta sí, 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 con ella sí hablamos, pero Max no aparece. Está aislado. Por esa razón, es que sí, sí, le roba protagonismo a Max. Esa es la razón principal. No, no, no. No, no, no. Max está haciendo su reflexión diaria. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, justo cuando teníamos el top de cosas quedan asco. Lo bueno es que hasta ahora ya no hay casi desayunando. Y lo bueno también es que por lo menos yo no he clasificado a ninguna. Ni a la de estornudar así, desenfrenadamente. Tampoco clasifiqué a la de usar la seda dental por todo lado, afortunadamente. Bueno, de pronto un poquito a la de doler la ropa antes de echarla al bote de la ropa sucia. Y la de hacer pipí una vez. Pero solo fue una vez, Nati, ¿te explico? Yo también una vez. Yo era una carretera muy larga, muy larga. De verdad no había baño por todo lado. No había baño por ningún lado. En un bosque. Yo de verdad no podía más. Toño no se acuerda. Toño. Gordo. Carnaval de Barranquilla. ¿Estaba ahí presente? Camino Barranquilla, Cartagena. ¡Ah, Dios mío! Ningún baño. ¡Y qué chichiciada! ¡Uy, pero llegó Walpole! Ah, llegó Maxito. Max, ¿qué pasó? ¡Ay, no! Maxito. Maxito. Su investigación, por favor. ¡Ah, ya! Ya la... Dios mío, ¿esto qué es? La investigación, Maxito. La llamada que siempre hacemos a las nueve y piquito. ¡Ah! Ah, nueve y... ¡Ay, Toño! ¡Qué bien, Toño! Sabe leer la hora como es. Nueve y piquito. Exactamente, son las nueve y piquito. Hora exacta, Bogotá. David, ¿recuerda el título del estudio con el que hicimos No muchas delicias en la mañana? ¿No hicimos muchas delicias? No, porque... Exacto. No hicimos delicias porque el estudio es asqueroso. Definitivamente eres asqueroso. Sí. Cumpliendo dos de estos ítems, usted es un asqueroso completo. Así que, revisen la primera parte del top, por favor, si cumplieron alguna y rayen si van a cumplir las siguientes. Vamos con un extra, por favor. Un extra. ¡Atención! ¡Extra! ¡Extra! Un extra, Dios mío. Definitivamente eres asqueroso, sí. Y llegas después de almuerzo, no te lavas las manos y no te lavas los dientes y le hablas de cerca a los compañeros en el cubículo. ¡Ay, compañeros! ¿Qué comió usted? ¿Huevo cocido? ¿Empanada con ají? ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¿Cebolla? No, ensalada de atún con cebolla y pimentón. ¿Cebolla? No, no. A mí me encanta la cebolla cruda en la ensalada y soy consciente de que eso no lo quisiera, es delicioso. Pero toca comerla un día que uno no vaya a salir o que no tenga contacto con nadie más porque el olor dura todo el día. No hay cebolla de dientes que, exacto, uno puede ahí su cebollita. Dicen que hay que quitarle el picor poniéndola un poquito en agua y sal, pero... Pero no es lo mismo. No es lo mismo, me encanta la cebolla cruda. Yo la he hecho en agüita con vinagre y sal para que suelte un poco ese sabor y quede crocante, pero un poco más suave al paladar. Eso sí, lávense los dientes, por favor, ahí mismo, eso a las cuatro de la tarde, la boca les huele a aguamasa. ¡Uy! ¿Aguamasa? Definitivamente... ¿Aguamasa, por Dios? Aguamasa. ¿Qué es eso? Es como un tarro donde echan los desperdicios para que se lo coman los cerdos. Los cerdos. Aguamasa. Definitivamente eres asqueroso, sí. ¡Sí! Top número cinco. Llegas el lunes a contar las intimidades sexuales de con quién estuviste el fin de semana. ¿En serio? Sí. ¡Ah, sí! ¡A quién digan a contar! ¡No hay que contar, Nat! ¿A las amigas? ¡No! ¿Sí? ¿En serio, Natta? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Todo, todo. ¿Ustedes viven? ¿Con detalles? Con las chicas de Acalzón Quitado tenemos un grupo de WhatsApp. Ustedes no se imaginan las cochinadas que hablamos por ahí. Claro. De verdad. ¿Qué parece tan feo? ¿Un tipo que le diga a ese grupo, Natta? ¿Qué? ¿Nos agregas a ese grupo, por favor? No, no, no. No, no, no. Oiga, yo estoy súper triste. Yo nunca he compartido una intimidad sexual con una amiga. O sea, ni la más mínima. Pero es que es distinto compartir una... Es distinto con una amiga, pues, compartir... ¡Ay, no! Era micropene. Y hablan y resuelven sus problemas, pero el tipo que llega el lunes... No, hermano, estuve con... Si ve a aquella de allá, la poseí. Y fuera de... Le hice... Y al final fui por los bañitos. Definitivamente eres asqueroso. Sí. Sí. ¡Oso! Top número cuatro. Te suenas tapándote una fosa y soplando duro por la otra cuando tienes congestión líquida. ¡Horrible! Eso es horrible. No, no, no. Y en la calle. Sí, en la calle. Yo lo he visto como un talento, pero... Pero, pero... Se ve muy fácil. Los futbolistas. Sí, guácala. Pero la nariz. ¡Tin! Y sale así como... ¿Cierto? Como una lluvia. Como un meteorito. Un cometa. Un... ¡Qué asco! Y yo, Dios mío, cómo hacen. ¡Ay! Definitivamente eres asqueroso. ¡Sí! ¡Sí! Top número tres. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Le perdió? No, no, sí. Claro, tres, dos. No, Maxito. Ahí sí está. ¡Ay, Max! Perdónenme, por favor. Perdónenme. Ya no opté para Maxito. Definitivamente eres asqueroso. ¡Sí! ¡Sí! Sacas la pata de la cucaracha de la empanada y la muerdes otra vez. ¡Uy, no! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No le den gusto al diablo! ¿Y si tiene un pelito? ¿Les parece asqueroso retirar un pelito de la comida y sin comienzo? ¡No le den gusto al diablo! Yo lo he hecho, yo he vuelto a comer después de que haya un pelito. Si es un pelito, sí. Pero si es una pata de una cucaracha. Pero yo no como tranquilo. ¿No? ¿Sí? Un pelo. Sí, pero no le den gusto al diablo, hermano. Perdónenme. Trague vitamina, coge defensas. Definitivamente eres asqueroso, sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Asqueroso, sí! Número 2. Sale a hacer una foto en Instagram como Jason Jiménez en sudadera, sin camisa, preguntándole a los seguidores si tienes boxer o no. ¡Asqueroso! ¡Eso no me parece asqueroso! ¡Asquerosísimo! Hay público para todo. ¿Por qué? Respetenme a mi amigo Jason. Claro, déjenlo. ¿A Karencita no le parece? ¿A Karencita ya vio la foto? ¿Ya la vio? Sí, pues me parece que cada uno... Preguntarle a la gente si tiene calzoncillos para uno centrarse en la cabecita de su miembro en toda la foto. No, 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 no. Está pequeño, pero sí. ¿Karencita? ¡Uy, uy! ¿Karencita no? ¿Qué, Maxito? No. Eso es universalmente asqueroso. Esa foto es asquerosa. Sale, tiene todas las condiciones para ser asquerosa. Tiene que apoyar, Karencita. Yo sé que es amigo de Toño y sale el video de los insaciables, pero podemos corregir su camino. Si nos está oyendo Jason... Comparativamente con lo que estás mencionando, asqueroso es que lo veo y no me parece asqueroso, me parece curiosito. ¡Curiosito! Pero comparativamente con lo que estás diciendo... La tetilla expuesta, flácida, la barriga en dos pliegues por chupar, barriga... El botoncito en su pijama se ve clara. No, no, ¿cómo no va a ser asqueroso? Déjelo. Estamos a tiempo de corregir el camino de ese hombre. De ese hombre. No, hagan lo que quieran. Hagan lo que... No, está bien. Hagan lo que... Hay público para todo, tiene razón, Nati. Veanle el miembro. Un miembrecito a ese señor. Definitivamente eres asqueroso, sí. ¡Sí! 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 ¡Hay un extra! ¡Extra! ¡Hay un extra! ¡Extra! ¡Extra! Másito, ¿quién lo desconcentra? No sé, David. La paisita. ¿Con quién está? ¿No está en aislamiento? No sé, David. No, no, no. Definitivamente eres asqueroso, sí. El extra. ¿Tienes colección de moquitos debajo de la mesa? ¿Escritorio? ¡Oh! 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 Ay, no, qué asco. O de chicles. Gas. De chicles. Bueno, pues de chicles puede ser interesante. El problema es que tengan en el mismo sitio los mocos y los chicles y un día se confunden. ¡Ay, no! Hay un día en que llega un castigo divino para el que pega mocos debajo de la mesa. ¿Saben cuál es? ¿Y cuál es? ¿Y cuál? Se encuentra pegando un moco con otro moco. ¡Ay! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo me los como. Me hago como vómitos. ¡Ay, Nati! ¡Los chicles! Sí, yo me como los chicles. Si no tengo basura cerca, me los como. ¡Ah, te los trago! Sí, me los paso. ¡Ah, yo le dediqué los mocos! ¡Ah! ¿Y cómo te pasamos de los mocos a los chicles? ¡Ah! ¿Por qué los chicles o los mocos? Definitivamente. ¿Eres asco? ¿Qué? ¿Eres asco? ¡Oso! ¡Sí! ¡Oso! Número uno. Uno. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Ya viene, ya viene! A ver. A ver. ¡No! ¡Eres asqueroso sin el jacuzzi! ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Después de esta canción, Maxi. Vamos, tú puedes. Eres asqueroso sin el jacuzzi. ¡Ah! Después de esta ocasión sin el rico en el jacuzzi. ¿Si experimentas en el jacuzzi? Ahora sí, Maxito. Trate de decirnos el más importante de su investigación. El top número uno. ¿Cuál era? Ay, claro, sí. Haces pipí en el jacuzzi. Algo de un jacuzzi. Haces pipí en el jacuzzi. Haces pipí. Pues en piscina normal, pero en jacuzzi me parece muy interesante. ¿Ah, eso ya era? ¿Y para eso esperamos tanto? ¡No! 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 Gracias.